Fuerza Fuerza Que vean la cámara Que sepan quién eres Camina de espalda Seguire Amén Seguire Marca Seguire ¿Por qué puede hacer? ¿Por qué puede hacer? Cuid en mi academia ¿Por qué puede hacer? Sí Gracias. 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 Transmite por el internet. Hemos pasado por el centro comercial La Isla, Olilla en catalán. Ahora estamos llegando al corte inglés de la avenida Diagonal. Al fondo vemos el edificio de CaixaBank, el corte inglés. Estamos muy muy cerca del estadio del Barcelona. Y del Palacio Real en la Diagonal, cerca de la Facultad de Derecho también. La desespera, ¿no? No puedes desesperar, tienes que ir a usar. No puedes desesperarse de este estadio. Ahí está por allí. ¡Va a ver! No puedes desesperar hasta ahora. ¿Tienes que hay que hacerüs? El lipstick deAR oroph nadal, te toca a dónde puede presionar dónde ven清os. ¡ Badá, bah a ver! ¡Vamos a ver! En la parte posterior del vehículo se encuentra un celular, un móvil Que retransmite en directo esto por internet para todo el mundo Está bien En la parte posterior del vehículo se encuentra un celular Hemos llegado a la boca del metro de María Cristina Vamos, pince Por cierto, 00 es ahora la forma de designar, de nominar a las cervezas que no llevan alcohol De las cuales han salido actualmente varias marcas Debo decir, creo que San Miguel es el líder aquí en España Hay otra que tiene mucha publicidad que es Buklek En todo caso, 00 cerveza sin alcohol ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hemos llegado al gran hotel Princesa Sofía Ubicado sobre la avenida Diagonal Gracias por ver el video